¿Cómo viviste el partido? ¿Cuál es la relación final? Bien, bien. Creo que ahí... ...parecimos ahora lo que... ...está el contexto del crono de 90 minutos, pero bueno, no se jugó. Sabemos que el visitante es importante sumar, por más que ellos vengan mal, pero bueno, sirve el punto, ¿no? ¿Sirve de cara a la clasificación, seguramente? Sirve, sirve, porque siempre, como te digo, el visitante es siempre importante sumar, si no se puede... ...si no se puede sumar a tres, siempre un punto, siempre bueno, y más... ...es por ahí que empató. Ah, yo me vi, seguimos ahí arriba y tranquilo, y ahora jugamos de local con unión, ¿no? Muchas gracias. Gracias.